Las Iglesias Se les va en puros cuentos Predican falsas doctrinas Y un disque avivamiento Déjeme contarte ahora Lo que a mí me sucedió En una de estas iglesias Donde me reunía yo Me mandaron al encuentro En medio de la emoción Hice un pacto de silencio Quebranto de maldición También quema de pecados Renuncias y nueva unción Invocación de los muertos Risa santa y que se yo No se deje engañar Escudriñe la Biblia El Espíritu dice claramente Que los potreros tiempos Algunos apostataban de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Se celebran fiestas mundanas Metiéndolas a los templos Comerciando con la Iglesia A todo le ponen precio Que si el día del amigo Que si el día del amor O que si los reyes magos Y también el Santa Claus O si el día de las madres O si el día del pastor O el día de independencia O el de la revolución También hacen lucha libre Pasarela y discoteca Estos no tienen respeto Por la casa del Señor Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieran enriquecerse Caen en tentación y lasco Y en muchas codicias necias Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero